Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, accede a nuestra clase Las Tres Claves del Juicio de Amparo. Más informes en la descripción de este video. Ahora vamos con la versión en audio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su encargo. No podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva, pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador. Fin del artículo. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes. Gracias por ver el video.